Y a ver, a ver, cámara, ¿qué vamos a hacer hoy? Es sorpresa Normalmente me avisas, ¿no? Ya me diste miedo, a ver, ¿dónde vamos? Hoy es domingo, quiero que acabemos rápido, ¿eh? Es un secreto Amigos, ¿cuesta 100 pesos por dos horas este motel o hotel? Para terminar, ¿cómo se ve una habitación así? Entrando hasta el baño Y ahora Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Veos toreados de Corea! ¡Hola, Minu! ¿Estás grabando? Sí ¡Hola, amigos! Pero hoy es domingo, ¿qué pasó? Vamos a grabar en un lugar muy especial Pero, hombre, estoy cansado, ¿no? Amigos, ¿cómo ven? También tengo que tener días de descanso, ¿sí o no? Hoy no toca Bueno, ya, ya que, ya que, ya estás aquí Y, a ver, a ver, cámara, ¿qué vamos a hacer hoy? Es sorpresa Normalmente me avisas, ¿no? Ya me diste miedo, a ver, ¿dónde vamos? Hoy es domingo Quiero que acabemos rápido, ¿eh? Es un secreto Amigos, hola a todos una vez más De hecho, aquí estoy La verdad, aquí, este, con la cámara De hecho, amigos, llegó de repente Me habló de que, oye, Minu, bájate, ¿no? Porque vamos a grabar algo rápido ¿Qué? Pues hoy es domingo, pero no hay pedo Pues hay que jalar, ¿no? Cámaras, ¿sí o no? Sí Hay que jalar Y la verdad, no sé ni madres ¿Dónde vamos a ir? Pero, pues, ahorita regresamos Ahorita vemos Qué es lo que preparó la cámara Para mí el día de hoy Porque se ve muy emocionada Ella hoy Se ve muy emocionada Como que quiere chingarme O qué Pero no hay pedo Porque también estoy seguro Que va a ser un video chingón Entonces, aquí empezamos Cámara, ya estamos aquí, ¿va? ¿En dónde estamos? Estamos en el nidito del amor ¿Dónde? En el nidito del amor ¿Nidito de amor? ¿Qué es eso? Un hotel de paso De ratito ¿Un hotel? A ver, ¿vamos a grabar en un hotel hoy? Sí Económico Pero se ve muy fotito, ¿eh? ¿Es hotel o motel? Pues dicen que es hotel Pero yo le veo más cara de motel Porque es dos horas ¿Nada más puedo estar dos horas? Sí ¿Y dos horas qué hago? Se lo dejo en la imaginación A la creatividad Bueno, es que ya hay que entrar Porque, de hecho, la gente Me están viendo raro Que estoy enfrente de un motel o hotel Pero entramos para ver, ¿eh? Pero, ¿vamos a grabar aquí o qué? Sí ¿Qué vamos a grabar? Amigos, ya estamos aquí adentro Del motel o hotel Creo que Dime, ¿ahora qué? Vas a tomar eso que está ahí ¿Esto? Sí Por 120 pesitos Tienes eso, dos horas Amigos, ¿cuesta 100 pesos por dos horas? Este motel o hotel Agarro esto, entonces Es correcto El cuarto, 8 ¿El cuarto, 8? Bueno, a ver, cámara Pero la llave Llave de la habitación, ¿dónde está? No tiene Ya está bien ¿Por qué hablas muy enojada? ¿Estás enojado o no? Espérate Es un hotel Sí Que se ve bien jodido 8 La verdad es que es un número 6 Nos toca 8, ¿verdad? Bueno, no, nos toca O sea, toque Ajá, toque Ah, o sea, 6 5 8 Huele horrible Amigo Amigos Ya estamos aquí adentro del hotel El hotel o motel más barato de aquí en Monterrey Me imagino O en todo México Pero, amigos, en serio Como que tiene un olor de... No sé qué decir Pero a mí Cámara, huele mal, ¿no? Sí Hay que hacer un tour, ¿ok? Porque yo no podía hablar tan fuerte Porque hay que hay Otros, este, ¿cómo se llama? Otros Huespedes Huespedes Cámara, ¿tú si has venido o no? No ¿Por qué me traes a mí? Para vivir la aventura Para vivir la aventura Entonces, chequen nada más, amigos Este hotel Cuesta 100 pesos por 2 horas, ¿verdad? 100 pesos por 2 O sea, pueden creer Déjenme en los comentarios Si ustedes han conocido un lugar Que cuesta por 2 horas 100 pesos Está muy barato por ser un hotel O sea, no sé si prenda Tiene una televisión ¿Si hay luz? Bueno Vamos a ver Ya no Ya no hay luz Amigos, chequen nada más Según la señora de la recepción Este hotel es bueno para un rapidín Cámara, ¿qué es un rapidín? Una cojita rápida Una cojita Si a una persona o a una pareja le surge ¿Verdad? Sí Y no hay dinero Y no hay dinero Pero pum, 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 pum Aquí en la cama En el centro Pues este También hay baño Pues ya saben Ustedes imaginen ¿No? Acuéstate No Viven la experiencia Acuéstate Acuesto Vamos a ver la calidad de la cama Es que no puedo No puedo ¿Por qué me hace sufrir? No puedo No puedo acostarme ¿Cómo que no puedo? A ver, chequemos la calidad del baño Con esta manera No, pues ¿No quieres probar la cama? No Cámara Salve a Dios que hay ahí Hay que dar un tour ¿Ok? Vamos a grabar Vamos a especificar esas paredes Por favor A ver, amigos En paredes hay como manchas Hay muchas manchas En las paredes Y se hace un chingazo de calor aquí A ver, ¿qué crees? ¿Qué crees que sean las manchas, cámara? ¿Quién sabe? No quiero saber Wow De hecho Está jodido No, pues la verdad ¿Qué esperamos? Son 100 pesos por 2 horas El abanico Como les había comentado Está funcionando al 100 Es el nivel máximo, ¿eh? Y pues La verdad Estoy seguro Que aquí en la cama Hacen su Este Pues Su deber, ¿no? Hacen su deber Después tienen calor Con el aire máximo Que está funcionando Actualmente Créeme Y pues después Pasan al baño directamente O sea, después de dormir, ¿no? No, me imagino Después Qué miedo Vamos a entrar Vamos a entrar Pues entra solo ¿Por qué? Pero no hay luz No hay luz De hecho, amigos El baño No se ve tan jodido Como esperaba La verdad O sea, se ve pues Como un baño normal No tan normal tampoco Pero Créeme También hay manchas aquí En el baño Ay, no Pásale cámara Entonces aquí hay este Cámara Chequenlo No Oye amigos Urgencia Cámara No te desmayes Huele feo Ay, no Me voy a vomitar ¿Por qué? Me voy a vomitar Tú me trajiste aquí Amigos No sé No sé por qué Chingao Hay papeles ahí En la pared En el baño Chequen nada más La cámara Está casi vomitando Es que Amigos No podemos explicar Qué tipo de olor Tenemos aquí Bueno, no tenemos nosotros O sea, huele aquí Y aparte La mejor parte del baño De este motel De 100 pesos Hay papeles tirados No sé qué chingao Hacían aquí La gente Las parejas Las huéspedes Como que después de Este Hacer su Y pues Por este lado O sea, aquí Es la típica ¿Cómo se llama? Donde haces tu Tus cosas Y pues aquí es Para bañarse ¿No? Pero No, pero Mi dos En serio Está Asqueroso La verdad Está asqueroso Mira la pared Está lleno de este ¿Cómo se llama? Hongos Hongos Llego de hongos La verdad Pues ya Salimos de aquí Del baño Bueno, también aquí Tenemos un sistema De ventilación También cualquier Este olor Pero no se quita El olor Y cualquier cosa También aquí Como el Ya paró de funcionar Estaba funcionando Al nivel máximo Pero ya paró De funcionar ¿Ok? Aquí hay unos Este, unos Autógrafos Han llegado gente famosa Aquí Entonces Te agarraron Sus autógrafos La verdad Yo no he ido A un cárcel Un bote Pero Pues siento que Un bote Va a estar así ¿No? O sea que hay una mesita Para unos tacos Porque después de Este, sacar tu energía Pues hay que consumir Proteínas ¿No? Pues después Va, va, va Y después Comer Y ya En dos horas Salir De aquí Aquí hay una silla Parece un Museo antiguo ¿Ok? Un espejo también Después de que sabes Pues Te puedas ver Pero con ropa O sin ropa No, sin ropa Te puedas ver En el acto Sin ropa De hecho Yo nunca he ido A un motel Nunca he tenido Oportunidad De irme A un motel Pero pues Una vez más Es increíble El precio La verdad Pues este Ya entiendo Porque cuestan 100 pesos Por lo menos Miren Te dan este ¿Cómo se llama? Te dan Una to ¿Un rollo? Ah, huele No No, no, no Esto creo que Si Si está Lávado Si 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 Limpio Y este Algo bueno Tenía que tener Que valieran Los 100 pesos Y un papel Y un papel Pues no se Para Ah Es muy importante De hecho Ah Primero ¿Eh? Para limpiar ¿Para limpiar qué? ¿Puedo pesarlo? Cuando liberas energía Según la cámara Cuando liberas la energía Necesitas papel de baño Y el jabón también Pues Para Pues Si es que te quieres bañar El sudor y todo ¿Sale? Creo que Pues eso es todo Lo que tiene Esta habitación De dos horas De 100 pesos Una televisión Una vez más No se si jala La televisión Está en una buena ubicación Amigos Porque Aquí está en la cama Una vez más Cheque Aquí está la cama Entonces están parados O acostados En cualquier posición Y luego pues viendo Directamente la televisión Entonces Aquí sale No se si traen cable O sale puro TV Azteca Pero no hay pedo Una vez más Este abanico Ya dejó de funcionar También Nada más Hay un foco Entonces Este pues Para tener un ambiente Así como que Oscuro Ayuda ¿No? A veces Ay no huele a muerto ¿Cómo? Huele a muerto Ahora digo Si no hay alguien Ahí abajo De ese sillo No No puedo No, no, no Espérate Ya Pues ya nos vamos ¿No? Ya cree que Ya no hay más cosas Que grabar aquí Para terminar ¿Cómo se ve Una habitación así Entrando Hasta el baño Y ahora Alguien anda machucando ¿Machucando qué es? Alguien está intentando Cerrar el cajón Ah cerrar el cajón O están haciendo en el cajón ¿Cuál cajón? Pues no sé A ver A lo mejor hay este ¿Cómo se llama? Habitaciones de Premio De alta calor Yo creo De alta calor Vamos ya porque apesta ¿Te ha gustado la experiencia? A ver cámara Este Bueno fue una experiencia Muy muy única ¿Sabes? Pero la verdad Nunca voy a ir otra vez ¿Sale? Ya vámonos Hombre que probabilidad ¿Estás grabando? Quedaste asquiado Amigos este No es nada contra el motel Pero es que Hay que cuidar Este La salud ¿No? Estos días Entonces por eso Estoy echando este El spray ¿Quieres cámara? Si De hecho amigo El día de hoy De hecho fue un video A lo mejor podemos hacer Un poco corto Pero fue una experiencia Muy muy única La verdad Apagamos lo de dos horas Pero no estuvimos Ni 15 minutos Porque literal Ya me estoy sudando Entramos y Es que no hay como que Bueno ¿Qué más esperamos? La verdad Porque pues es un rapidín La verdad No podemos decir El nombre del motel Porque pues hay que Protegerlos también Porque Estoy diciendo Puras cosas malas ¿No? Bueno Amigos Antes de terminar el video Vamos a ver ¿Qué otras personas Piensan sobre Este motel Hotel? Obviamente Cada persona Tiene su perspectiva Y gusto ¿No? Por ejemplo A ti este cámara ¿Qué le darías De 1 a 5? ¿Cuántas estrellas Darías? Negativos Negativos ¿Por qué? Está espantoso O sea Prefiero dormir en la calle Antes que Prefieres dormir en la calle Sí Ok pues Vamos a leer ¿Qué otros piensas? ¿Vale? Ahí está Ah bueno El primer comentario Es el De 1 De 5 ¿Ok? 1 de Parece cuarto de cárcel Ni para pasar el rato O sea Pasar el rato Es también Ah 3 estrellas Ah no puedo decir nombre ¿Verdad? Ok Le doy 3 estrellas Porque el abanico No Porque el abanico No jalaba Este güey también Estuvo en cuarto 8 ¿No? Igual que nosotros Televisión tampoco Pero fuera de ahí El precio Es muy accesible Solamente Para lo que vas Está bien Igual O sea literal Todos van a ¿Por qué esperas güey? ¿Sí o no? 100 pesos Ay Excelente lugar Puede ser una que trabaja ahí O es la que lo abrió ¿Por qué no más? Es el dueño Yo creo que sí Entonces amigos Termina nuestra experiencia Entre comillas De 15 minutos de estar Conocer un hotel De 100 pesos Una vez más De hecho A ver cámara ¿Qué sentiste? Asco O sea Cuatro letras ¿Volverías después Con tu Mejor agrégate Otro cerro ¿Verdad? Y ir a un lugar Mejor Digamos Definitivo Perfecto Entonces amigos De hecho Pues aquí vamos a cerrar el video Espero que les haya gustado Este video también De hecho Pues espero que les haya compartido Yo una información Muy muy Diferente ¿Sale? Y pues Déjenme en los comentarios Si ustedes han tenido Esta experiencia también O si han visto Algo más barato ¿Sale? Muchas gracias Por ver este video También no se olviden Suscribir Dar like Dejar comentario Nos vemos en el próximo video No hay motel ¿Ok? Ni en hotel ¿Ok? Ya no me tragas estos lugares ¿Ok? Vamos a pensar Vamos en el próximo video Con los mejores contenidos Ya a descansar ¡Adiós!